Ese día estaba yo más o menos entre las dos y media o tres, y me encontraba yo fumigando. Bueno, aquí, en lo que ve usted, pasé fumigando aquí ya, para que no vean que el gusano se fumiga aquí en la chocla. Y ahí me fui, acabé de fumigar, me fui, estaba fumigando el tomate. Y ahí, ahí, eso yo estaba fumigando y, como es dentro de un invernadero, ¿no? Y movía los palos, todo eso, tremendo viento. Bueno, yo seguía fumigando, y ahí mi hija sale y dice, ahí arriba hizo como que disparan, digo, dice. Pensaban que era el volcán, usted tal vez. Pensaban que era el volcán, a lo mejor, no, no, digo, algo a hacer. Después digo, no, el árbol, la realidad, porque era de los vientos. Este árbol, de eucaliptos, ¿no? Sí, digo, ha habido el árbol, pues ahí encima de cien ha hecho, pues ahí se ha hecho tremenda bulla, digo. Pasamos la quebrada y vimos el lado y ya vimos que no había nada del árbol. Y ahí venimos a ver, ahorita ya está, está limpiado o algo así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!